Hola bebé, mira, por los aniversarios Sí, soy yo ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que le llevamos a un año ya? ¿Un año? ¿Qué soy yo? Yo por ti no sé nada Hola bebé, ¿cómo estás? Mira lo que te traje Por los aniversarios ¿Oye? ¿Oye? ¿Cómo que oyes? Pero mira, no sé de qué se está confundiendo No, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Quién es ella? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy la novia, llevamos un año ya ¿Un año? ¿Esto es para mí? Sí, eso es para ti A ver, ponme atención Porque tú te mereces lo mejor ¿Qué? No, 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 no Aquí va a haber un error La verdad es que yo, la verdad es que yo sí lo necesito Quédeme Oye, a ver, ¿te das cuenta de lo que está pasando? A ver, ¿a ti qué te pasa? A ver, ¿a ti qué te pasa? Tú eres una parecida ¿A ti qué te pasa? ¿Qué pasa? Viniste y te lo sentaste aquí Él estaba tranquilo Perdón, ¿tú estás aquí conmigo y conmigo? Sí La verdad ¿Puedo que sí? Por favor, espírate, sí A ver, estamos hablando de algo serio Venga, mi amor, aquí está La verdad es que ya me sentí 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver, escrícale quién soy yo La verdad es que yo, la verdad es que yo tenía tiempo que quería decirte, Lola Ya, la verdad ¿Qué? Yo quería tiempo que... Yo quería salir conmigo desde hace tiempo Y ella dice que tiene un año Yo contigo no soy nada Yo contigo no soy nada ¿Cómo que no soy nada? 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 Claro Yo con ella tengo tiempo Ay, tú nunca pensabas en ser una que te quedas novia Si estás conmigo Si estás saliendo conmigo Mira, deja de pasar vergüenza, por favor No pases vergüenza tú No pases vergüenza tú No pases vergüenza tú Por lo menos ella me consiente En lo que tú no me puedes dar Ah, solo porque te trae un iPhone Y te trae chocolate Estás tirando de más aquí Acá estamos aquí A mí sí me gustan todos estos tipos de regalos Mira, este chocolate me trae Eres muy interesado ¿Tienes que te venga un pizza? Eres muy interesado ¿Por qué? Porque solo porque viene con un iPhone Oye, pero con él Tienes que entender que con él Yo tengo tiempo saliendo con él Ajá Y tú eres que me decías Conmigo, adórate Deberías que me decías Tú eres la que está conmigo Tú eres la que está conmigo ¿Con quién estaba él? Conmigo Yo estoy saliendo con él ¿Con quién estabas ahorita? No, pues en realidad es que estamos Conmigo Estamos conmigo Yo no vine Tú te sentaste ahí Tú te sentaste No sabes eso No, tú te sentaste Oye, estoy viviendo con nosotras Oye, la verdad es que yo quiero Una relación de verdad con ella Ajá Quieres una relación porque le traje Dame un iPhone Y verás que no tienes nada con ella No, pero es que a mí me gusta Estás robando a ti A mí me gusta Por lo menos, mira Mira, espera Te pongo en tu lugar Lo que pasa es que Ella sí me complementa la situación Te complementa tu gusto Y tu capuchito Eso es lo que te complementa Y es lo que te gusta El dinero, más nada Por lo menos A ver, aparte de todo esto Yo en realidad No me sentía bien contigo Tú no me sentías así Para nada Y a mí Me gustan las Oye, esto es una broma Oye, ¿qué te pasa? Ahí viene uno contra ti ¿Qué me estás hablando? Es una mentira Oye, esto es una broma Ahí hay una cámara Ahí hay otra cámara Oye, esto es una broma Yo te lo digo solamente porque Ella me estaba diciendo cosas Es muy fea No, yo no quiero nada Oye, ¿sabes qué? Si no quieres nada Es la que me hace la broma Es tú Oye, si me estás diciendo que Oye, si me gustan las mujeres Yo te regalé un helén Oye, mira, es una broma Mira, esto es una broma No te enojes Él solo me contactó Él solo me contactó No, yo lo contacté a ella ¿Qué haces? No se hace Somos amigos Somos amigos No se hace Yo solo te quiero la tienda No hay nada Pero ya no están peleados Nunca más me voy a hacer No hay nada 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 ¡Gracias!